Bien, le damos paso enseguida a Fernando Villamar, analista económico, para hablar sobre el nuevo impuesto para sitios de pronósticos deportivos que entró en vigencia este lunes 1 de julio. Así lo confirmó el Servicio de Rentas Internas, que en su portal de internet, además, habilitó un formulario para este fin. Fernando, muy buen día. Bienvenido a Unoticias. Le saluda Javier Méndez. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto saludarte y de igual manera para Valeria Gómez, ¿no? Encantado de estar aquí con ustedes en Catomedian. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Cuéntanos, ¿el gobierno nacional ya ha emitido este reglamento? ¿A quién va a perjudicar? ¿A quiénes va a beneficiar? ¿Realmente es positivo este nuevo impuesto? Lo escuchamos. Bueno, Javier, desde el punto de vista económico, es importante entender que todo gobierno establece los temas impositivos para recaudar recursos y con esos recursos direccionarlos desde el punto de vista... ...de las necesidades que comúnmente tiene toda sociedad. En el caso específico de este decreto 303 establecido por el expresidente Guillermo Lazo, desde mi punto de vista muy particular, es un impuesto que para mí sirve más como disuasión que como recaudación. Y esto lo digo, ¿por qué? Porque cuando hablamos de operaciones de pronósticos deportivos, esto más o menos es entender que termina siendo una externalidad negativa para una sociedad, ...contemplando de que ya en su momento, en el año 2011, se eliminó totalmente los juegos de azar. ¿Y esto es por qué? Porque nuestra sociedad muchas veces termina perjudicándose cuando de lo poco que tiene, lo quiere de alguna manera invertir en estos juegos que son muy peligrosos para el tema básicamente familiar. Y eso ya muchos de nosotros quienes vivimos en los 80 y los 90 lo supimos, porque la gente lo poco que tenía iba a apostar creyendo que las apuestas terminaban beneficiándolo y por el contrario, lo que terminaban es perjudicando no solamente a la persona que caía en ese vicio, sino también a sus familias. Entonces, desde el punto de vista económico, creo que es una muy buena medida el establecer un impuesto, para mi punto de vista como profesional, es un impuesto disuasivo, porque si el día de mañana, con un ejemplo, la persona que va a apostar, estas personas que apuestan no necesariamente tienen que apostar cantidades muy altas. Ustedes saben que se apuesta de 5 dólares hasta cantidades un poco más fuertes, pero la persona que apuesta cantidades pocas, y creo yo que ese es el fin básicamente de esto, tendrá que empezar dos veces, porque si tú vas a pagar un impuesto del 15% por tu premio, si el día de mañana tú apuestas 100 dólares, vamos a redondearlo, tú apuestas 100 dólares, y tu ganancia es 50, tú tienes que entender que el 15% de esos 50 que estás ganando, solamente es 22 dólares de beneficio. Entonces, la gente va a pensar dos veces, decir, bueno, tengo poco, voy a invertir y voy a ganar poco, porque el resto me lo va, de alguna manera, a recobrar el Estado, entonces lo va a pensar. Entonces, desde el punto de vista, creo que es sensato el tema de haber incluido este tipo de impuestos para, como digo, disuadir un poco a las familias y a las personas que comúnmente, por vicios, se involucran en este tema justamente de apuestas. Ahora, entonces, esta forma de disuasión, más que de recaudación, como lo has mencionado, Fernando, hasta cuándo le va a durar al gobierno, ¿no? Sabemos también, incluso se proponen cambios para las empresas extranjeras que se dedican a los pronósticos deportivos. Por otro lado, y sabemos que esto es un boom a nivel no solamente Ecuador, sino mundial, lo de las casas de apuestas, ¿no? ¿Realmente apostar en plataformas de pronósticos será más caro entonces, Fernando? Bueno, aquí viene también otra cosa que no está contemplado dentro del decreto ejecutivo ni del reglamento, y es que a los operadores de apuestas no residentes, mira tú, no se le cobran a ellos el 15%, en cuanto a la base imponible, sino que el que tendrá que pagar es simplemente el que apuesta, es decir, el participante, ¿no? Cuando percibe un premio, tendrá que él ser el que asuma esos 15%, mientras que los operadores deportivos residentes, esos tendrán que sí pagar el 15% de la base imponible, es decir, una vez que ellos establezcan los ingresos recaudados, incluyendo comisiones, y le restes, por supuesto, los pagos, incluyendo los premios, ¿no? Porque es el contribuyente, en este caso el operador, es el que tiene que pagar el 15% del impuesto de la base imponible de ellos, y tiene que retener el 15% del premio de los participantes. Entonces, si tú te das cuenta, es un poco contradictorio que al operador residente lo castigues, y el operador no residente no lo castigues. Entonces, yo creo que no está bien contemplado en esta medida el tema justamente impositivo, porque si lo aplicas para los residentes, también tendrías que aplicarlo de la misma manera para los no residentes, ¿no? Se menciona aquello, Fernando, de que el SRI precisamente no ha encontrado todavía el mecanismo para que las plataformas de pronósticos deportivos internacionales paguen directamente, ¿no? El impuesto, sobre todo porque no tienen oficinas en nuestro país, ni tampoco representantes. Exactamente. Entonces, este es un tema, querido Javier, que como tú bien lo mencionaste, es un tema que ya se ha vuelto poco más y factor común en el mundo en el tema de apuestas online, porque ahorita todo se maneja por medio de plataformas, ¿no? Y lamentablemente, hay que decirlo como es, el Ecuador se ha descuidado mucho en el tema tecnológico, en el tema de cómo viabilizar y cómo fortalecer este tipo de mecanismos, ¿no? Y esto como consecuencia, básicamente, de que los gobiernos de turno no han tenido una muy buena planificación. Es decir, han ido poco más, y como decía en su momento un gran pensador, o sea, caminante hace camino al andar, y eso no es así. ¿Y por qué digo esto? Porque este decreto fue contemplado, para que mis amigos oyentes lo entiendan, fue contemplado para el fortalecimiento de la economía familiar. Entonces, ¿cómo yo puedo establecer un impuesto que para mí es disuasivo en algo que no va a ser permanente? ¿No? Entonces, tú estableces un impuesto para que esa permanencia te permite el día de mañana contemplar, en este caso, la planificación que tú has considerado. Y si la planificación es recaudar para fortalecer la economía familiar, yo creo que ese punto está básicamente desorientado, ¿no? Ahora, es entendible también, esto es importante que se sepa, esto es el 15%, ¿por qué establecen esa tasa impositiva? Porque ese es el mismo, o sea, Guillermo Lazo tenía la misma planificación, o perdón, Guillermo Lazo planificó no solamente cobrar este impuesto disuasivo, sino que también incrementar el IVA. Entonces, claro, el nuevo presidente actual, Aníbal Novoa, lo que hizo fue coger una receta del exmandatario, Guillermo Lazo, y lo que hizo sí fue aplicar el incremento del IVA, porque la contemplación, en ese entonces, de Briones, del exdirector del SRI, con el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Rosemena, es que la recaudación sea de 10 millones al año, tomando en cuenta no solamente el impuesto a los operadores deportivos, sino también el impuesto a valor agregado. Acuérdense ustedes que esa es la finalidad, que sumado a ambos, te dé un monto de 10 millones de dólares anuales. Entonces, yo creo que por ahí está un poco el tema de querer recaudar más. Ahora, Fernando, varios representantes de empresas locales, de apuestas, mencionan que toda esta medida contraviene los principios de igualdad, también de equidad, si cabe, que deben regir las normas tributarias, sobre todo puesto que las empresas internacionales no estarían pagando directamente el impuesto. Tú hablabas de disuasión. ¿Pasaríamos entonces también a la improvisación por parte del gobierno? Por supuesto, como te mencioné, aquí tú castigas a las operadoras residentes y beneficias a las operadoras no residentes. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de que no tenemos un gobierno que establezca una claridad y que, por supuesto, tengan mecanismos idóneos para este tipo de recaudaciones y de cobro. Entonces, claro, aquí vamos a la improvisación de decir, bueno, vamos a ver cómo nos va, por lo menos con los residentes, y después en la medida de lo posible, haciendo camino al andar, vemos cómo hacemos con el red. Entonces, yo creo que es importante desde ya tomar en cuenta que todo gobierno tiene que tener una planificación adecuada para que el día de mañana cualquier medida que tú quieras implementar sean medidas que a la larga te permitan obtener los recursos que tú quieres para poder cubrir alguna necesidad que tú tengas desde el punto de vista del Estado. Entonces, yo creo que, claro, esto es contraproducente para los operadores, en este caso, nacionales, y que evidentemente es una gran desventaja, porque aquí sí castigas, ¿no?, tanto para el que presta el servicio como para el que consume, mientras que a los no residentes castigas solo para el que consume y no para que el preste el servicio. Entonces, yo creo que sí es una medida que no ha sido tomada de la manera más correcta y adecuada. Sin embargo, como insisto, desde el punto de vista económico y social, creo que es una medida disuasiva para evitar el día de mañana que muchos jóvenes, porque ahorita los teléfonos celulares los tienen los jóvenes, para que muchos jóvenes no se metan en este mal que el día de mañana puede ser mayor, como es un vicio. Todo vicio es negativo, así como son los vicios estupefacientes, estos vicios de juego al azar, es algo negativo, por eso es que económicamente se habla que es una externalidad negativa para toda sociedad. Fernando, pero ¿cuáles serían las otras alternativas para poder disuadir precisamente todas estas casas de apuestas deportivas, ¿no? Se me ocurre pensar que no va a bastar con esta disuasión. O sea, mira, si me preguntas desde el punto de vista muy particular, yo creo que el impuesto hubiera sido un poco más alto. Pero acuérdate que cuando tú castigas, esto es más o menos como los impuestos a consumos especiales que se dice, ¿no? Cuando tú le comienzas a cobrar más por el tema de consumir cigarrillos, alcohol, púchica, la gente sabe que tiene que pagar más para poder consumir. Y disuades, en este caso, de aquellos jóvenes o adolescentes que no tendrán los recursos para hacerlo. Entonces, yo creo que en esta medida, una, se debería haber tomado en consideración un impuesto un poco mayor para disuadir en mayor medida a los jóvenes, porque yo he visto muchos jóvenes, es más, tengo hijos y tengo amigos de mis hijos que apuestan en Bedway, Betano, B365, NoviVet, 1XV, LaTriVet, porque he conversado con ellos y me dicen, es fácil apostar, me dice, me mencionan, ¿no? Pero no se dan cuenta que quienes están contribuyendo con esas puestas son los padres, porque el día de mañana son la tarjeta de crédito de nosotros. Entonces, si tú no controlas esto desde ya, el día de mañana puede ser un mal peor. Entonces, desde el punto de vista económico, está bien la medida de implementar un impuesto, no está bien el 15%, yo lo hubiera puesto un poquito más, porque esta medida no es para recaudar. Esta medida, creo yo, conscientemente, como economista y como académico, que es para disuadir, si tú me hablas ya de poder establecer una medida económica que le permita a un gobierno poder recaudar más, ahí tenemos que meternos a otro tema. Pero en este tema en particular, lo que tiene que ver con operadores de pronósticos deportivos, creo que uno castiga mucho al operador nacional sin tener las mismas medidas a los operadores no residentes y lo otro es que no terminas disuadiendo completamente porque el objetivo de Juegos del Azar es disuadir, disuadir completamente a esta sociedad, no para justificar una mayor recaudación, ojo, cuidado, nos confundamos, esto no es para recaudar y por eso es que la medida contemplada para que esto conlleve un fortalecimiento de la economía familiar fue mal concebida. Totalmente claro, cada uno de los conceptos bastante interesante, me quedo con lo de la disuasión, pero también recaudación e improvisación por parte del gobierno. Para cerrar, Fernando, sabiendo que pasamos de lo legal a lo también ético y que entra a la familia, tú lo has mencionado, el 59% de clubes de fútbol, de los torneos con Nebol, es decir, de los torneos de Sudamérica, son patrocinados por casas de apuestas deportivas, pero de allí en más, este fenómeno mundial también atrae a mercados ilegales e incluso a bandas criminales, Fernando. Por supuesto, esto es evidente, muchas de las bandas criminales utilizan este mecanismo para lavar su dinero, ¿no? Entonces, yo creo que aquí también es importante la bancarización, ¿no? Justificar de dónde provienen esos recursos, porque así como el banco, el sistema financiero tiene mecanismos para prevenir cualquier tipo de un recurso mal habido, yo creo que también se debería contemplar desde el punto de vista de esta medida este tipo de situaciones, porque aquí lo que estamos buscando es también generar un medio ya legal para poder justificar este tipo de situaciones que el día de mañana ya todos conocemos que se hace para poder legalizar recursos mal habidos, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno debería no solamente haber establecido esta medida como recaudatoria que estuvo mal, sino también aparte de la recaudatoria tener un mayor control en el sistema financiero que eso sí lo pueden direccionar por medio del superintendente de bancos para poder justificar de dónde provienen estos recursos, porque una cosa es que yo te apueste 10, 100 dólares y otra cosa como tú bien lo acabas de mencionar es que venga aquí un grupo organizado delincuencial y te apueste 2 o 3 millones, ¿no? Entonces, todas esas cosas creo que es importante tomar como medidas de control para que el día de mañana esto no favorezca a estos grupos delincuenciales criminales, ¿no? Bien, Fernando. Muchísimas gracias por la entrevista, entonces, está claro, ¿no? El mercado ilegal ha crecido más rápido que el legal y se ha convertido en un riesgo para el deporte por estos casos, ¿no? De manipulación de resultados incluso de lavado de activos. Fernando, daba la invitación a una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Javier, Valeria, un gusto por esta invitación, ¿ah? Fuerte abrazo. Fuerte abrazo para Fernando Villamar, analista económico, hablando sobre el nuevo impuesto para sitios de apuestas deportivas que entró en vigencia este lunes 1 de julio.